En Ojochal de Osa encontramos un sitio llamado Reserva Tortuga, donde realmente le hacen honor al nombre, ya que en el último año en colaboración con el SINAC, Voluntarios Comunales y Guardavidas Costa Ballena han logrado rescatar más de 4.000 tortugas y liberarlas a su hábitat natural. Bueno, sí, estamos haciendo el monitoreo en Playa Tortuga y en Playa Hermosa, y en Playa Hermosa es con la comunidad y estamos rescatando los nidos que se pueden y hoy liberamos un nido de 72 tortuguitas loras. Sí, hoy la gente local que está ayudando a encontrar un nido en la mañana y ahí estamos haciendo todos los días, estamos trabajando en Playa Hermosa y Playa Tortuga. El año pasado en Playa Hermosa liberamos como 4.000 bebés, solo de Playa Hermosa. Bueno, en esto empezamos el año pasado, esta ya es la segunda temporada y hoy se realizó la primera liberación de esta temporada. eran 72 tortugas lora y ahí nos estábamos muy contentos con esa iniciativa de ayudar el medio ambiente y todos los días vamos a hacer recorridos. Siempre vienen voluntarios y cuando ellos no recorren, vamos nosotros a recorrer. Cada vez que se encuentra un nido, el rescate se lleva a cabo con muchísimo cuidado para llevarlo a la reserva, donde tardan alrededor de dos o tres meses para liberarlo en la misma playa donde se encontró. Bueno, encontramos el nido, se utilizan guantes, se agarran con cuidado para no batirlos, se echan un balde y se envían a la reserva tortuga. Allá ellos hacen el proceso de hacer el hueco y se espera alrededor de dos o tres meses para ya venir de regreso a liberarlo a la misma playa. Estas liberaciones se han vuelto todo un atractivo para las comunidades aledañas, específicamente para los niños que son los que más disfrutan. Bueno, pusieron unas tortugas ahí a caminar y se las llevó al mar y allá nadan en el mar. Yo pienso que la protección de tortugas es muy importante porque es muy bonita y las tortugas son un ser animal muy bonito. Estas iniciativas hacen grande al Cantón de Osa a nivel ambiental.